hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a su cocina esta vez de nuevo les estoy trayendo una nueva receta esta receta no la he inventado yo sino alguna vez la vi creo que en facebook y este la pues digamos que la intenté hacer me gustó la adapte un poquito y este dije por qué no grabársela pues algún día no y pues aquí está entonces van a ser digamos que no sé podremos poner como pastel de crepas y pollo o bueno algo así entonces pues ya más o menos están viendo qué ingredientes necesitamos obvio necesitamos pollo aquí tengo a medio kilo de pollo 500 que 90 gramos creo obvio viene con hueso tienen que quitar el hueso y cortar el pollo en trocitos por cierto esta receta la pueden hacer con espinaca pero como mi esposo es alérgico a la espinaca y yo yo la hago con hongos aquí tengo champiñones trocitos de champiñón que son 205 gramos sin sin líquido necesitamos unos jitomates o jitomates cherry si les gusta más también esta salsa clásica alfredo bueno de la marca de la que ustedes quieran verdad aquí tengo que 453 gramos obvio sal necesitamos pimienta pimienta negra tengo aquí también un poco de nuez moscada una cebollita como pueden ver no muy grande un par de dientes de ajo necesitamos queso parmesano más o menos como no sé unas que será cuatro cucharadas más o menos también queso manchego yo voy a usar todo lo que viene aquí que son 250 gramos para no dejarlo ahí olvidado también a tocino aquí tengo 250 gramos voy a ver este a veces uso más a veces menos voy a ver si lo uso todo o dejo un poquito para desayunar por ejemplo con huevo y necesitamos crepas las pueden hacer ustedes o las pueden comprar y yo compro estas de tía rosa crepelinas y aquí vienen no tengo ni idea cuántas vienen a 15 creo 15 piezas depende de qué tanto bueno qué tan grande quieren o tan alto quieren su pastel digamos así de crepas con pollo pues dependerá la cantidad yo como pueden ver tengo dos bolsitas y pues nada entonces ahora obvio en mi caso lo que lo que voy a hacer es quitar el hueso aquí del pollo no o el hueso del pollo si y este o la carne del hueso y voy a cortar en cubitos luego también voy a cortar cómo se llama este la el tocino y también obvio mi cebolla y el ajo y bueno pues aquí como pueden ver ya tengo mi tocino a toman una una sartén esté un poquito más sonda digamos o una cacerola o ya lo que pues con lo que les parezca mejor dejamos cocinar este ponen a fuego medio por cierto ponen a precalentar su horno a 180 grados por mientras ahora y nada entonces ponen el tocino lo empiezan a saltear hasta que suelte la grasita aquí como pueden ver ya tengo ajo y cebolla también y el pollito y después de que haya soltado este tocino su grasita es lo que vamos a poner o bueno este con lo que vamos a mezclar el tocino es decir con la cebolla el ajo y también el pollito y en mi caso los champiñones o pueden ser espinacas si ustedes no son alérgicos alérgicas a las espinacas y pues ya pueden ver que tengo aquí todos mis ingredientes dentro de de mi cacerola y esté ahí ahora nos toca poner pimienta negra obvio si les gusta la pimienta negra o pimienta blanca un poco de sal no se pasen con la sal porque recuerden que tenemos tocino aquí entonces yo les recomiendo poner un poquito menos de sal aparte vamos a poner queso parmesano que también es salado y este un poco de nuez moscada y dejamos que se cocine por un ratito hasta que se segue este nuestro pollito miren ya puse queso parmesano aquí y pues vuelvo a revolverlo todo y cocino por otros cinco diez minutos y bueno podríamos decir que el relleno ya está listo aquí tengo otro recipiente yo les recomiendo que si no tienen un recipiente pues que al que no se le pega nada o no estén seguras pues pongan un poco de mantequilla lo que hice yo como pueden ver este recipiente realmente no es pues para para el horno digamos así pero bueno ponen un poco de mantequilla o untan un poco de mantequilla y empiezan a poner las crepitas o crepelinas como lo llaman aquí bueno en el empaque verdad ponen que será unas tres y luego ponen unas cucharadas de su relleno unas cucharadas de la salsa clásica alfredo de la de su preferencia digamos así de su marca muy preferida y también ponen un poco de queso manchego y de nuevo crepas y o sea repiten eso varias veces y arriba ya en la última capa ponen también el jitomate y bueno esta es la última capa como pueden ver ya puse jitomate que les dije al principio pueden usar jitomate cherry y poner unos cuantos jitomatitos y ahora ese pastel de crepas y pollo y bueno de hongos lo metemos al horno por unos 10 a 15 minutos y pues nada aquí está el pastel de crepas y pollo y con hongos obvio y pues yo espero que les guste esta receta que la pongan en práctico como siempre que compartan sus experiencias si les gustó o no les gustó a ustedes sus familia familiares este sus amigos y pues nada compartan esta receta en sus redes sociales gracias por verme y muy buen provecho bye